Es pura fibra. Está dura, está dura. Dura, 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 dura. De verdad, mamá. Imagínate las lágrimas, mira. Y está dura, dura, dura. Mira pues, tocala. Amorcito. Tan dura. Tan dura. ¿Qué andas? ¿Qué es lo que andabas? Me sentí que me ardió los ojos. Le arde el ojo a tu chichi, dice. Pregúntale a mí, mamá, ¿qué es el ojo a tu chichi? Ay, me arde el corazón también. ¿Le arde el corazón? ¿Y por qué te arde el corazón? No, 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 no. ¿Tienes más de amor o qué tienes? ¿Qué te hicieron ayer, Camila? Me dieron, además me dolía. ¿Por qué esta mujer anda despechada? ¿Qué le pasa? Sí, pero las cosas pasan. Por acá, por acá yo tengo mucho, mucho, mucho amor. ¿Y ofrecerle? ¿O brindarle? Sí, te voy a apapachar acá. Mira, mira, corriendo. No llores, Carmen, si yo te quiero. Don Martín. ¡Ay! Qué pecho lo que vas a echar. Vamos por allá, mira, Carmen. Vamos, pues. Vamos por allá. Ven, ¿por qué no nos subimos a una lanchita ahí? No, hombre, tú. ¿Cómo nos vamos a subir la lanchita? ¿Y vamos a tirar la atarraya? ¿Por acá será que no hay piedras? Todo es lindo. No hay piedras por acá. ¿Cómo sabes? Ni idea. Ah, pues hay que andar con cuidadito. Es un pedrero. Ah, pues entonces no hay que moverlo. No, no, está chula. Sí, es el tiempo. Mira, mira, ¿qué es eso? Ay, no hay que moverlo. Carla. Mira, ve. Acabo de parar ahí en algo aguadre. Ella me está diciendo quién es. ¿Qué es eso? ¡Ay, Charly! Me ha pegado algo. Aquí lo anda. No lo dejé. Eso no se deja. Eso no se deja. Solo se presta por un ratito. ¿Por qué no nos sentamos por allá afuera? Sertémoslo, pues. Ah, bueno, aquí sí estamos con la orilla. Aquí estás conmigo. Escucha, cómo son lobos. Cómo son lobos. Ay, se le embolzó algo. Se embolzó algo. Le metió agua. Se me metió agua mucha. Mucha, 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 mucha. Mucha, mucha, mucha. Un cocodrilo se llega a todo el y se queda. Hay unos cuadrados. Creo que no se la comería. ¿Quieres que no se la comería? No. Por allá me anda viendo uno. ¿Qué es lo que se llama? Yo creo que ese sí, ponerlo así como para abajo. Yo creo que ese sí me comería. ¿Verdad que sí? Yo digo que sí. Mira vos, estas piedras son bien peludas. Son bien peludas. Pues sí. ¿Y usted qué nos cuenta? Nuestro camarógrafo es nacido acá. En esta... Sí, tiene que haber alguna historia. Ajá, tiene que haber alguna historia. Tiene que decirnos algo. ¿Qué nos cuenta usted que viene acá? No, pues me gustaría, pero el problema está en que yo soy del campo. Ah, usted es del campo. Ajá, entonces de la laguna sí no mucho. Ah, de la laguna sí no mucho. Y de por sí he sido de los que le cortan. Siéntese ahí con Carmen, vamos a ver. Lo voy a grabar yo para que... Lo voy a entrevistar ahorita. Para que me diga sí, pero lo voy a entrevistar. Le he dicho que venga. Lo vamos a entrevistar en estos momentos ahí con Carmen para que nos diga un poquito acerca de lo del campo. Acérquese ahí, ve, que yo no muerdo. Siéntese ahí. No, yo soy una mujer. Que no muerde. Dámela. Mentira. No muerde, no pica, no aruña. A ver cuántas enamoran de... De Kevin. Sí. Bueno, pues que nos puede contar... Nos puede contar algo acerca de las... De las cosas de acá, de... De acá de la laguna de... De los Mega. Mire que es bastante difícil por lo mismo de que... Eh... Pues... Me han mantenido bastante fuera de lo... De la diversión. Siempre ha sido bastante trabajo y... Pues acá nada más... Aprovechando ahora con... El Salvador Acción. Claro que sí. Anda de visita, Esteban. Andamos de visita, Esteban. Eh... Bastante desconocido. Pero... En el aspecto de que... Pues... No... No he sido mucho de lo que dicen... Eh... La historia de los Mega. ¿Verdad? Pero... Sí... Pues que es un... Es un lugar bastante maravilloso. Bien sano. Y... Pues... Eh... Hay mucha... Como para que puedan venir a visitarlo, vea. Sí. Venir a pasear con su familia. Cosas así, ¿verdad? Entonces, y pues... Hay bastante... Eh... Lo que es ave acá. Entonces... Como que es para... Hay muchas aves de todo tipo de clase de aves. Se siente como que estuviera en las nubes. Sí, bastante... Bastante canado. Y tú te sientes como que estás en las nubes con muchas palomas. Yo te siento como que estoy en el cielo. Ey, la bienvenida, el abrazo y todo eso. ¿Qué pasó, pues? La bienvenida. Bienvenida. No, hombre. Es que eso no es así. Es de amigos eso. Un abrazo es como para un amigo. Sí. Bienvenido. Claro. Bienvenido, claro. Es que eso es común. O sea, eso es un abrazo de amistad. Eso no... Para que haya de confianza. Opa, ok. Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. De platicar, de aconsejar. Claro que sí, pues. O sea, un consejito a nadie se le niega, ¿verdad? Sí, pues somos nuevos en esto y pues ya vamos a ver. Vamos a notar el cambio. Pues ahora me están viendo acá y el día de mañana van a decir, Puy, allá es parte de... No solamente detrás de cámara, sino que... Pues en vivo, ahí en directo. Claro. Para que todas ahí, todos y todas lo puedan ver. Niños, muchachas, hombres. Pues usted sabe que aquí el canal de acción se forma, se conforma de hombres. Porque, la verdad, pero también de chicas. Así es que, bueno, hay un saludito a todos ellos y a todas ellas, ¿verdad? Sí. Para que también pueda delectarse a darse un taco de ojo porque ya... Saluditos ahí a la nena Pineda. Me dijo que la saludara. Ok, saluditos ahí para ti, nena Pineda. Así es, ella siempre nos ve. Así que creo que se va a dar un ojito de... Un taco de ojo. Un taco de ojo. Un taco de lengua no puede porque está muy lejos. ¿Verdad? No, pues claro. Y pues ahí vamos a estar siempre invitándonos a que nos den, los tocan ahí la campanita y pues nos ayuden a ser más suscriptores y pues compartirlo con sus amigos y pues va a ser bastante entretenido y van a conocer bastantes lugares muy bellos como ahora me ando dando el deleite yo de conocer mucho nuevo para mí. Entonces, haciéndole la atenta invitación y esperando que siempre nos... Ay, Carmen, Carmen, como que así, como que están las nubes. Ah, vaya. Me siento como... Hasta me pongo así porque me siento bien angelita. En medio de las angelates. Es que si usted se agachara y pusiera la cámara así, se sintiera que están las nubes. ¿De verdad que sí va? Sí. Sí, no, pues. Quizás ya me morí. Sí. ¿Quieres que te resuciten? Quizás me morí. ¿Quieres tú una resucitada en este momento? No, pues. Mira, se paró. Está muy lleno ya. Bueno, pues aquí le deseo la cámara a Kevin. Un gusto, Kevin. Pues muchas gracias y pues ahí nada más. Esperando, disfruten de nuestra compañía. Claro que sí, Kevin. Ay, me apoyé. Gracias. Gracias.